Yo recuerdo el día en que tú te fuiste Ay loco en mi alcoba me encontraba solo y muy triste Me levanté y vi que tú no estabas Me sentía muy frío y muy vacío en esta cama Yo recuerdo el día en que tú te fuiste Ay loco en mi alcoba me encontraba solo y muy triste Me levanté y vi que tú no estabas Me sentía muy frío y muy vacío en esta cama Sé que otro vio tu lágrima caer Fuiste buena mujer y yo el que no te valoraba No me importaba nada cuando me escapaba Llorando te quedabas y ahora el que llora soy yo Ahí en soledad Chiquito sabor Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Subilo Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Yo recuerdo el día en que tú te fuiste Ay loco en mi alcoba me encontraba solo y muy triste Me levanté y vi que tú no estabas Me sentía muy frío y muy vacío en esta cama Sé que otro vio tu lágrima caer Fuiste buena mujer y yo el que no te valoraba No me importaba nada cuando me escapaba Llorando te quedabas y ahora el que llora soy yo Ahí en soledad Chiquito hasta el piso Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Como un caramelo Sabroso Pa' que te muevas mami